Vamos para el cine con nuestra queridísima Azul que se encuentra desde temprano en esta cabina azul que tenemos para hoy Siento que me querías acabar del inicio Azuli, ¿no te dan entrada para el cine? Para nosotros Bueno, busco las mías Estamos trabajando Y algunas las logro, pero veremos Que Maribel debería agarrar su relación y conseguir ese patrocinio Maribel, muy bien Maribel, a verlo a punto Buen idea, buen idea Lo que necesites Y que yo voy a ir invitada a tu clase, lo que tú quieras Pero consigueme entrar Es un pago, es un mutuo, es un trabajo y trabajo Pero si hoy viene una temática distinta y hoy viene una dinámica No sé si algunos aquí han visto o lo han jugado Yo traje una dinámica también Ah, también, pero vamos a hacer todo dinámica No, pero esa dinámica es buena para el estómago ¿De la playa? La mía es buena para la mente No, de cosas del país, lo acabo de comprar La mía es buena para la mente, esa es buena para el estómago Vamos a ver Pero esta es, no sé si han visto este juego que está Que te ponen tres emojis Y te dicen, averigua qué película es En base a los emojis Ah, ok Pero en este caso, va a ser radio Está modificado Yo les voy a dar tres pistas Ok Y ahí van a sacar entonces la película Vamos a ver, vamos a ver Bueno, trato de no ser muy obvio Porque era fácil ser muy obvio en estas tres películas Ok, vamos Pero vamos a ver, Jenny Ya que tú estás Déjame poner Dispuesta Después de que Jenny ya tiene la energía ready Siempre Ok, treinta segundos Ok A ver, a ver, a ver Aquí, claro, las películas pueden ser tanto internacionales como nacionales Ok Para que sepan No, si es nacionales vamos a decir poco Ok Ok Está Vamos a ver Y si son en inglés, me embromé ¿Qué dice esa trampa? Pilo Sí ¿Cuál es la trampa? Tiene mi celular Un copiable examen, es Cristo Piloto Es una de las palabras Otra palabra Rivalidad Y otra palabra Aviones ¿Es el de Cosos? El de ¿Cómo se llama? El de Top Gun Tom Cruise Es el mismo, sí No, lo primero Espérense Porque Tom Cruise y Top Gun No es la misma película Mi amor El que es del 86 Sí, es la misma Ah, ok ¿El de Tom Cruise? Sí, sí, sí No es la misma película O sea, él es el actor El actor de la película Exacto Correcto Esto era una pista también Pero ahí tú dejaste ver que no sabía Pero perdón Es lo que hay que adivinar El nombre de la película El nombre de la película Sí Aunque ya se fueron todos por el nombre del que esté Sí Exacto Levantando la mano Va Cristian Oye, tiene segundo Sí, me pregunta por ti Y me habla de ti Sí, sí, sí Ay, para mí ahora Sí, sí, sí Está bien, está bien, está bien Vamos, vamos Adivinó Hermanas La primera palabra Ok Frío La segunda Ah, pero señor Tropez Pero que es alineo Frío, hermana Es aunque lo bueno es porque adivinó ¿Cuál es? Hace una prueba con otras personas No sabían ni cuál era ¿Y cuál era? Frozen Es mi hermana Libre todo Diré otra, Celine No, porque se la hagan a Jenny Todita y ya Sí, verdad Celine, otra Dale Barco La primera Cuidado No, no voy a decir nada Barco La segunda Frío Titanic Oye, es un cinéfilo No, pero lo chulo es que él ha respondido como tres Cuando le tocas a él se lo vas a ver Está viendo mi celular Yo iba a decir Yo tengo un celular Porque Celine la tiene también Ah, pero yo no voy a decir nada Pero yo no había hablado ni siquiera Señores ¿Qué es eso? Yo iba a decir Pero hasta del Caribe Dale otra, Azul Sigue, sigue Dale otra, Celine Sin celulares Así era el grupo del colegio mío Que se robaban los exámenes No lo pasaban A ver, ya yo a eso no le voy a preguntar Si no se la voy a inventar una nueva Maribel, ¿por qué no me la mandaste? No, yo lo que quiero es que sepa Porque a mí no me hagan ninguna pregunta Sí, Maribel, va una Va una Celine, a ver Guira Perico Ripia La concha Dura, la mejor película dominicana Libra por libra Sigue, sigue Maribel Pero antes de que sigamos No, no, pero antes de que sigamos Yo creo que tú debes traer un día Frases de películas O sea, Carlos, por eso puede ser una buena dinámica Porque de Perico Ripia Terminator Yo tengo como siete frases de Perico Ripia Que todavía son parte del vocabulario ¿Cómo cuál? Hello song I am your father Esto es Manolo Remember me Y después Vienen, vienen esas frases Para el amor que le tenemos al vico Eso es Eso lo digo yo a cada rato Eso es cuando ellos están escapando Que dicen Se va a meter en un lío vico Para el amor que le tenemos al vico Son muchas frases esas películas Mi tío Toño me robó el DVD Charly Has sido anti-Otoño Charly Devuélvelo Tacones Pero quítenle el celular Tacones Mira, ahí va el otro Rosado Sibero Y abogado League of Blood No Ay, sí Es la mía Porque yo estoy diciendo Las que no tenía notadas Y tú le preguntas a Maribel Ahí está Sí Sí, Maribel Esta Te va a funcionar Sí Dile una de acrobarte No, no, no La primera palabra Señores La segunda Clases Cuidado La tercera Mujeres La profe Mechi La profe Mechi La tercera edad Podría ser La tercera edad ¿Pero qué es la tercera edad? Ah ¿Pero cuál fue lo que tú dices? Tú tenías que decir hombre divorciado La tercera edad La nueva Todo te lo reveló Claro Mira, pero era profe Mechi ¿Verdad? No La tercera edad Pero tú fue buena Tú te equivocaste Mira, te estás mirando Él hace rato Mira Es que así es que tú la miras Haciendo trampa Ay, Dios Oye Pero esta Creo que tú la vas a decir Una vez Leyenda Soy leyenda No, no Ah, sin miedo a Lézica Por si acaso Leyenda Saga Bueno, boxeo Rocky Balboa ¡Está loca, eh! Aquí no hay fallo con cine Nosotros somos cineatas Hablamos de matemáticas A nosotros nomás nos falta Que nos metan una película Que nosotros somos actores Ay, sí Sigue Playa Música Gallito Miren, ya yo respondí Todo lo que iba a responder Playa Música Gallito Playa Música Gallito Gallita ¿Cómo es un gallito? Cristian Castro Uno de los personajes es un gallito Luis Miguel ¿Cómo se llama la canción que oye el niño? Playa, música y gallito Ajá Que difícil me la pusite La granja de sadron Monkey Black, Monkey Black Playa Que difícil me la pusite ¿Cuál es una película? ¿Cuál es esa? Estaba fácil ¿Dónde? Fácil para ti ¿Ve a película animada? No ¿Cuál? La va a quedar el pollito No Gallito Sí, hay un personaje que es un gallito ¿Cuál? El que va con ella en el lugar Vaca y pollito Está fuera de control Pero como él estaba viendo la toda Yo le iba a poner todas las cositas más piqui de la película Vaca y pollito ¿Deviste ponerme una de las que yo tenía en la foto? Ajá Vaca y pollito Vaca y pollito Vaca y pollito Futuro Es volver al futuro No, no, así no se puede Ella dijo que ya no pone el nombre en la pregunta Una niña precoz Virtual Ella Her No Futuro virtual Negro Men in Black No No Por lo virtual Hello Player One Matrix Matrix Por lo virtual se acaba Vámonos Álvaro Que es una abusadora Vámonos Álvaro Vámonos Álvaro Vámonos Álvaro Vámonos Álvaro Vámonos Álvaro Gracias por ver el video.